En primer lugar, mucha emoción, no nos esperábamos esta sorpresa, los niños y yo estamos felices, todavía estoy como temblando en la emoción, pues una sorpresa muy bella, teníamos mesas y sillas desde hace creo que más de 25 años, no habíamos tenido esta oportunidad de que cambiáramos, esto mejora las condiciones para los niños, las condiciones académicas, motiva, todos están felices, yo estoy feliz, es darle la oportunidad a ellos de tener algo bonito, algo nuevo, de que se sientan motivados con todo este proceso formativo, bueno, muy feliz y muy agradecida con la administración municipal, con todas las personas que hicieron esto posible. Los niños quedaron muy contentos con las mesitas y las sillas, porque estaban caeciendo de esos cupitres, y la comunidad, para el desarrollo y el estudio de los niños, que se estaban necesitando, y muchas gracias señor alcalde. Administración Municipal de Belén de Umbría, bienestar para todos.